Música Tenemos un chiquero aquí arriba y esta muchachita lo hizo hoy es el siguiente día de su tratamiento de Molly la verdad es que ya camina mejor Molly ven Molly ven Molly ven ven Molly ven bueno media miedo si ya va pero así camina ven su patita como la mueve pero pues ya la mueve mejor la verdad no la movía tanto ya la mueve mejorcito que se siente mejor la mueve mejor mi amor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, llevamos a Molly al veterinario porque sucedió un accidente, más adelante les voy a explicar. Pero realmente todo estuvo muy bien con el veterinario, la verdad es que este veterinario es muy bueno, la verdad. Es muy chido, ya he llevado a Coco una vez cuando le salió sus honguitos, la verdad es que me funcionó muy bien. También el medicamento que le dio muy efectivo, también a Nube cuando se enfermó de una gripe, también la verdad es que fue muy amable, muy efectivo todo su tratamiento. La verdad es que la atención es muy buena y pues atienen animales exóticos como son los conejos que no son mascotas tan comunes. Y la verdad es que es muy lindo, muy atento, así que realmente me gusta mucho la atención. Con este veterinario es con el que los traigo para consultas generales. Cuando son cirugías o castraciones tengo otro veterinario porque me gustan más como las instalaciones cuando se tienen que quedar ahí por cirugías. Quiero contarles un poco sobre todo este contexto, de qué es lo que ha pasado, cómo es que Molly se lastimó. Esto lo estoy grabando ya tres días después de que fuimos con el veterinario. Como saben, Molly es una conejita rescatada. Ella está durmiendo aquí conmigo en mi cuarto porque no puede convivir con Coco y con Nube porque pues Nube y Coco pues la muerden, la molestan. Animales muy territoriales y pues le pegan, la muerden, la verdad es muy feo. Y Molly pues saben que es una conejita rescatada. Ella ha sido muy agradecida desde el principio. Es una coneja muy agradecida la verdad porque la rescatamos de una situación muy fea. Y es una conejita súper cariñosa, súper cariñosa. Yo creo que ella en agradecimiento, ella ha sido muy agradecida desde el principio. Ella es una conejita muy cariñosa. Es una conejita muy cariñosa y te sigue a todas partes a las que tú vas, quiere estar contigo. Ella pues, esto sucedió una noche. Estaban arreglando un corral en la puerta para que los conejos no salgan en la noche. Y pues ya estaba oscuro, eran como las 10 de la noche. Molly está aquí con él en mi cuarto, ya estaban las luces apagadas. Y escuché un ruido muy fuerte y yo me levanto súper rápido a la ventana porque puedo ver el patio a la ventana. Para ver si Coco y Nube estaban bien, si no les había caído nada de encima. La cosa es que cuando yo ya me regreso a mi cama, pues Molly estaba atrás de mí. La verdad es que si fue un error mío, pues yo me confié, la verdad. Me confié de que ella estaba comiendo y me doy la vuelta y escucho un grito. Y yo dije, ¡ah! Salgo corriendo rápido a prender las luces de mi cuarto y yo había pisado a Molly. La verdad es que ella salió corriendo, se fue a esconder porque obviamente, pues pensó que yo le quería hacer daño, aclaró. Y me preocupé, la verdad me puse a llorar en ese momento porque me sentí muy mal. Porque como saben, los conejitos son animales que no hacen mucho ruido. Y cuando un conejito hace un ruido o grita es porque realmente le dolió muchísimo. Para que haga algún ruido es porque realmente le dolió. Y mi pobre Molly lloró, lloró unos 10 segundos. Y pues, nada, la verdad es que ya era noche, la subí. La verdad, el problema es que como estaba oscuro, yo no pude ver ni siquiera dónde la pisé. No sé si la pisé, no sabía dónde la había pisado. Así que nada, pasó la noche. Al otro día Molly estaba como sin nada, no le dolía nada. Y dije, ok, yo creo que nada más fue como el pellizcón, ¿no? Llegó el otro día, esto fue el miércoles. Miércoles fue. No, fue el martes. Pasó el miércoles, no había nada. Y nos esperamos para el jueves. El jueves Molly ya empezó a coger. Una patita no la pisaba, como que no pisaba el suelo con esa patita. Y nos preocupamos. El veterinario me dijo que no hay ninguna fractura, todo está bien. El único problema es que puede que haya una luxación a nivel de su fémur, donde se inserta el fémur con su cadera. Cadera, creo que sí me dijo. Y que también le hizo pruebas de su sensibilidad. Y la sensibilidad no está alterada, está normal. Este, me dio un medicamento que es antiinflamatorio para el dolor. Y que yo se lo diera una semana. Y que en esa semana íbamos a ver cómo iba el progreso, ¿no? Y me dijo que con reposo. Mucho reposo. Me dijo que la metí en el transportín porque quería reposo. La verdad es que me da... Siento feo dejarla todo y iría en el transportín. Así que la dejo solo las noches en el transportín. Porque en las noches es donde más activa está. Y ya en el día, pues, está en mi cuarto, la verdad. Este ya es el tercer día del medicamento. Y la verdad es que muy bien. Ya corre, casi. Que pues me dijo que... El jueves, que es que hace una semana. Si sigue así, le iban a tomar una radiografía, una placa. Todos sabemos que una mascota es un gasto. Y uno tiene que ser consciente que estos gastos extra veterinarios se necesitan hacer. Así que pues, ahí les comento si al final sí se le hace la radiografía. La verdad es que mi Molly es súper linda. La verdad es que le encanta tomar medicamento. La verdad es que Coco y Nube casi me sacan un ojo cuando les doy medicamento. Pero Molly es súper linda. Bien que toma su medicamento. Y la verdad es que yo me preocupé mucho. Estoy muy feliz que ya esté mejor. Y la verdad es que espero demasiado que no necesite ningún tipo de cirugía por la luxación que tuvo. Así que nada amigos, espero que nos puedan mandar sus buenas vibras para que moleste muy bien. Porque aunque no lo crean, una cirugía a mí me preocupa. Y más aquí en mi ciudad, que pues digamos que los conejitos no son como tan cuidadoso o tan común. Así que hay veterinarios que realmente no son expertos en eso. Y me da mucho miedo, la verdad. Porque pues no es como una castración, ¿verdad? Y obviamente me hace sentir culpable, preocupada de que si le llega a pasar algo fue por mi culpa. Así que realmente espero que esté muy bien. Y pues nada amigos, también les agradezco mucho por todo el apoyo que nos han dado. Por los mensajes lindos que nos han dado. Y yo sé que ustedes van a estar mandando muy buenas vibras a mi Molly para que se mejoren. Pero bueno amigos, en nuestro día termina con una cena. Bueno, ya a Molly le dimos de cenar después de su medicamento. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Lo hayan disfrutado. Los quiero muchísimo amigos. Y nos vemos en un próximo video. Chao.